... Soy militante social pero no pertenezco a ningún partido político. Como verán acá tampoco hay ninguna bandera de partidos políticos, nos hemos autoconvocado. Solo las asambleas populares por el agua que no tienen ninguna bandera partidaria, que es profundamente partidario ya que tanto el PJ como la UCR están en amplio acuerdo para reformar la 7722 por pedido de las transnacionales que vienen a saquearnos y a contaminar nuestro recurso hídrico tan escaso en estos tiempos en el que estamos en la mayor sequía hídrica de la historia de nuestra provincia. El pueblo se está manifestando en contra, San Rafael, toda la provincia de Mendoza, en los medios no salió pero antes de ayer en la legislatura de Mendoza 4.000 o 3.000 personas rodearon la legislatura manifestándose en contra y repudiando estas acciones totalmente descomprometidas y antidemocráticas y no representativas de la voluntad popular. El pueblo se está expresando y decimos no a la megaminería, no a la reforma de la 7722. Mañana va a haber una manifestación muy grande en la legislatura de Mendoza, también se espera represión de parte del gobierno, hay quienes dicen que van a citar a los patoteros de los gremios mineros y camioneros para generar pelea y violencia en la calle con los manifestantes pacíficos por el agua, lo cual le dará el motivo para reprimir. Queremos avisarle al gobierno que hay organismos de derechos humanos nacionales, provinciales e internacionales que están atentos a las medidas que tomen, están siendo vigilados. Es un decir que se ha hecho escuchar en las asambleas, nos ha llegado esa información, puede que no sea real, esperemos que no sea real, esperemos que no sea real, porque si llega a ser así vamos a tener muchos motivos para denunciar estas políticas de gobierno totalmente autoritarias y antidemocráticas. Gracias a ustedes por cubrir, son pocos los medios que nos están cubriendo. Muchas gracias. Que no se modifique la ley 7722 y permitiría que metales pesados los ocupen en el agua, en las mineras. La prioridad es el agua y sí, vivimos en una zona productiva donde hay muchos productores, ya tenemos grano y todo, y si en el agua no hay agua sana, no hay grano sano, no hay tomate sano, no hay nada. Falta la vida, falta la vida. Falta la vida, falta la vida.